Buenas noches, buenas noches, vamos a hablar bajito para no, al que está durmiendo, para no despertarlo, vale, bueno, vi, 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 que se despierte todo el mundo, carajo, que hoy es viernes, ya se está acabando el viernes, es una pena, a mí me gusta más hacerlo de día, pero claro, las circunstancias, pues mira que temazo niño, este DJ Julio, Julio, fiesta, pa, 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 que se mueran los feos, Dios mío, y voy a apagar la luz, voy a apagar la luz, por si hay algunos candilados, ae, ae, pa, 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 chacho, 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 mira, eh, 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 la feria esta, la feria esta, me tiene amargada, yo era más que dos días ahí, tío, la feria del sudor este, le puse, chiquitos trabajitos para ahí venir y ya, pero bueno, eso es bueno, porque hace falta que la diversión para la gente, que la gente se mueva y vea, se culturice, y todo el mundo tiene derecho a todo, que se divierta el que pueda ir, yo no puedo, mira, 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 hay Julio, que me gusta este tema, Julio, vamos a ver, los que están cumpliendo hoy, que se jodan, vamos a ver, aquí tenemos, yo no sé, yo no sé, yo no sé, me meto en caberena, vamos a ver, tengo una apunta en la mano, otra apunta aquí, de carácter retroactivo de ayer, ya me estoy acordando un poco, chacho, 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 claro, pongo la música esta y me voy, me evado, me evado, que no se puede aparcar, me estoy evadido, o algo así se dice, yo no tengo ni puta idea, Maripino Pérez Ramos, que creo que me dijo, a casi que a ciencia cierta, que felicitar a de carácter retroactivo, a Yasmina, que cumplió ayer me parece, vale, dicho que, mira, hay otra cosa, esto lo grabo y después, el vídeo hace una conversión, que se ve al revés, el otro día dice que sí tenía un coche inglés, no, no, el coche es mío, pero se ve todo al contrario, mira, la libreta, la tengo en la mano izquierda, seguro que después la vemos en la mano derecha, eso es el truco de magia que hago yo, hoy es viernes, ¿no? Pues vamos a felicitar al amigo Luis Quijada, que es compañero que ya está jubilado, prejubilado, ¿a quién más? A Carlos Oramas, a David Ojeda, a Alejandro Medina, y se mueve el coche y todo, miren, seguimos, a Erick Sosa Pacheco, tiene nombre de boceador mexicano, ¿viste? Felicidad de Erick, igual boceador, no lo voy a poner conmigo, ¿viste? Elena Suárez, Manuel Mayín, hermano del otro, del negro que tocaba las maracas, Acuidano Ojeda, otro Ojeda, arriba la Ojeda, va, va, José Ignacio González, Adriana Torres, esta es prima mía, una de las chicas, vamos a ver, también el cumpleaños de Ale, el amigo de Yavé y Guayarmina, felicidades a todos ellos, esos cumpleaños, todavía me acuerdo yo, cuando tenía el pelo largo ahí, que me llegaba la cintura así, nunca lo tenía largo, me había gustado, pero nunca lo tenía largo, mañana sábado va a cumplir, Monsi Dennis, Roberto, que es amigo, de Yavé y Guayarmina, me dijeron esta parejita, los últimos que acabo de nombrar, a Yavé, que cuide lo que tiene, que es una buena amiga, una buena niña, como lo dijo Guayarmina, cuidadito, eso es que entre ellas se habla, Roberto, te cuidaí, José Santana, ese niño lo conozco, antes que era chiquitito, nadaba y todo por arriba al agua, el chiquillo, y recuerdo a sus padres, Azuleyma León, Ramón Adenis, Ángela Santana, Isma Marrero, mira, mira cómo cambia esto, mira cómo va cambiando, están poniendo oídos, Isma Marrero, sí, ya lo dije, Elizabeth Rodríguez, y David Nuez, este hombre es pintor de coche, pinta que te cagas, le dijo puto, te he visto un par de trabajos, vamos a ver, eso cumplieron ayer, digo no, perdón, eso cumple mañana, no me hagan caso, no me hagan caso, bien, vamos a ver, de carácter retroactivo, ayer dije a la chiquilla del café, y se me sartó la guillar, y dejé, a Cintia la dejé atrás, Cintia perdóname mi niña, por el amor de Dios, la avisa, Santísima me, ten piedad de mí, lo digo porque, igual esta jodía, me empieza a poner, a darme el pan duro, que le caí, fallo, fallo, también quiero, mencionar, especialmente, a un coleguita, que tiene, seis años, vale, se llama, Eidán, y es el hijo de Miriam, y la madre trabaja, ahí donde nos ponen el café, Eidán, la raya que te hice, con el bolígrafo, no te la borres mi niño, déjatela ahí, guarda hasta que, Dios quiere, Eidán, ¿Qué más eso para ti ahí? Movimiento, a ver si se usaban, hacer un movimiento hecho, colega, y deja tu madre tranquila, no estés volviendo loque, ¿Qué más? El domingo, me dijo el amigo, Cristóbal de Carrizade, del arcón, ese del, de la petanca, del club nuevo arcón, que el domingo van a ir, para Tenerife, de excursión, a bailar, y, sí, a bailar, con línea latina, vale, ¿Quién más? ¿Quién más? Menciones especiales, antes de Navidad, antes de Navidad, quiero felicitar, nombrar, y mencionar, a Norelli Rodríguez Ceja, Ceja creo que es, vale, muchas gracias, por ver los vídeos, es de Tenerife, y a todas sus amigas, vale, pues eso, Norelli, antes de Navidad, estuve leyendo, viendo los comentarios, gracias por escuchar los vídeos, por verlos, otra cosita, y para terminar, y con esto me voy, que ya es de noche, y después mi mujer me pega, me está llegando, yo vivo aquí en las chumberas, entre Pedro Infinito, y la avenida Escalerita, vale, la calle Marío, yo por ahí para abajo, vale, tengo la casa Mercedes, la tengo casi que enfrente, y todos los días por la mañana, a mí me llega un rum rum, de que las chicas, de allí de la casa Mercedes, se ponen a ver los vídeos, de Radio Gato, le voy a decir una cosa, se vale pedir amistad, sabes, yo no, yo no me como a nadie, pide amistad, y después si no le interesa, pues me aborra, vale, y en especial, en especial, a Lourdes, Quesada Rodríguez, la pelota, en el otro tejado, ¿qué más? igual se me cae aquí atrás, pum 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 pum, pum 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 pum, y pim pam, ¿qué más? más nada, más nada, mire, ya terminé, no fue tanto, aquí tengo gente, ya para el lunes, ay mi madre, el amigo Julio, mire este mazo, que me preparó, me preparó, este no fue para mí, yo me lo envío, le damos, le damos, le damos venita para adelante, no se metan con nadie, que le iba a decir yo, hoy ni hay, ni movimiento, ni nada, faciales nada más, pónganme el jodido indicador, por el amor de Dios, la vida es santísimo, y ahora, este tema nada, esto lo voy a escuchar, hasta que llegue a mi casa, el lunes, el lunes, vamos a ver lo que pasa, si llegamos aquí al lunes, vale, cuídese, sean felices, en la medida de lo posible, no se metan con nadie, y no estén buscando problemas, que los problemas vienen solos, vale, buen fin de semana a todos chiquillos, adiós,